En esta presentación introduciremos una entrada de diario para asignar los gastos generales de fábrica al trabajo en curso, para asignar los gastos generales de fábrica a los trabajos dentro del sistema de costes de trabajo. Vamos a introducir la entrada del diario en nuestro diario general, la usaremos para registrarla en nuestro libro mayor y, a continuación, utilizaremos el libro mayor para crear el saldo de comprobación. El balance de comprobación en orden de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, débitos menos los créditos, igual en cero, lo que significa que estamos en equilibrio, nada en ingresos netos. En este momento, por supuesto, nos centramos en las cuentas de tipo de inventario a medida que rastreamos el flujo de costos en el sistema de costos del trabajo. Lo que tenemos en este momento es que tenemos este número de gastos generales de fábrica que hemos estado reuniendo, y eso ha sido todo lo que no pudimos aplicar a un trabajo. Eso es parte de lo que trabajamos. Así que pusimos mano de obra indirecta porque no sabíamos a qué trabajo ponerla. Lo poníamos. Pusimos materiales indirectos allí porque no sabíamos dónde ponerlo, cualquier cosa en la fábrica. Pusimos allí la depreciación de la fábrica, cualquier alquiler de la fábrica. Lo pusimos en este cubo porque creemos que debería ser parte del inventario, pero no sabemos qué trabajo y, por lo tanto, no pudimos ponerlo en trabajo en proceso, porque no pudimos respaldarlo con las hojas de costos del trabajo. Y ahora vamos a tener que tomar este cubo y de alguna manera reportarlo a las hojas de costos del trabajo, porque tiene que ir allí de alguna manera y de alguna manera. Así que tenemos que usar algún tipo de método de asignación para hacer eso. Ahora, para hacer eso, vamos a tener lo que se conoce como una tasa de gastos generales predeterminada. Así que nos lo vamos a dar aquí, que va a ser el 1,6 de la mano de obra directa. Y nótese que es un poco confuso en términos de por qué haríamos eso, o cómo explicárselo a alguien, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo en la tasa de gastos generales predeterminada, es que estamos tratando de encontrar algún tipo de estimación que podamos usar para asignar este costo general a los trabajos. Ahora, si este fuera el problema, pensemos en algunas formas diferentes de cómo podríamos resolver ese problema, y veamos por qué la gente ha llegado a esta tasa de gastos generales predeterminada. Así que nuestro problema es aplicar este 7,100 a estos trabajos, y tenemos 12,345, de ellos, 12,345, empleos. Entonces, esa fuera nuestra tarea, simplemente pasar por este proceso de pensamiento, se podría decir primero, bueno, si tenemos 7,100 y tenemos 12,345 empleos, podemos dividir por 5 y podemos aplicarles 1,420. Y es cierto. Hay un par de problemas con eso. Sin embargo, la primera es que este número aún no se conoce hasta finales de mes. Así que no podemos esperar hasta fin de mes para saber qué hay allí. Y, por lo general, en este problema, lo registramos todo, todos los gastos primero, y luego los aplicamos, porque es más fácil ver el flujo de esa manera. Pero en la práctica, a menudo, a medida que hacemos estos diferentes trabajos, tendríamos que aplicarles gastos generales cuando terminamos el trabajo, para que podamos aplicarlo a medida que avanzamos. Por lo tanto, no sabríamos cuál es el total para, digamos, el mes en gastos generales y especialmente para cosas como la factura de servicios públicos, el alquiler y la depreciación, porque no los registramos hasta el final. Así que este, este número de gastos generales de fábrica, el número real de gastos generales de fábrica será mucho más alto a fin de mes, muy probablemente, y vamos a tener que incluirlos incluso en los trabajos que teníamos a principios de mes. Ese es un problema. Otro problema es que estos trabajos no son todos del mismo tamaño, como si te imaginas una empresa de construcción, algunos de estos trabajos podrían ser mucho más grandes que otros. Y así, incluso si supiéramos el número exacto de lo que será un gasto general a fin de mes, no podríamos aplicarlos a los trabajos de manera uniforme, porque los trabajos son de diferentes tamaños, por lo que no parece correcto hacer eso. Así que lo que tenemos que hacer es, primero, llegar a algún tipo de estimación de lo que creemos que sería la sobrecarga total, para que podamos aplicarla correctamente. Y luego dos, tenemos que encontrar alguna manera de aplicar más a los empleos grandes y menos a los trabajos pequeños. Esa es nuestra tarea. Así que la forma en que vamos a hacer eso es, 1. Vamos a tener una estimación de lo que creemos que es un buen impulsor de los gastos generales. ¿Cómo sabemos qué trabajos son grandes y pequeños? Una forma es que podemos decir, bueno, los trabajos que tienen más mano de obra directa son más grandes que los otros trabajos. Por lo tanto, podríamos usar el trabajo directo como una especie de proporción para aplicarlo más a algunos trabajos que a otros. Entonces, en este caso, el trabajo B15 tenía más mano de obra directa que el trabajo B19. Supondríamos que se le debería aplicar más gastos generales. Entonces, vamos a usar el trabajo directo como si no, no como parte de los gastos generales, porque es trabajo directo. No son los gastos generales a los que se destinó directamente proceso de trabajo, sino como una forma de ver qué tan grande es un trabajo con respecto a otro en el tipo de análisis de relación comparativa. Entonces, y vamos a tener que estimarlo, porque este año no sabemos qué va a pasar, así que tendremos que estimarlo. Probablemente la forma más sencilla se basa en las cifras del año pasado. Vamos a mirar los números del año pasado, mirar la mano de obra directa total y luego hacer los ajustes que tengamos. Y luego también vamos a mirar los gastos generales totales de la fábrica, probablemente del año pasado o del mes pasado, los gastos generales del mes pasado, y calcular cuánto fue, y luego hacer los ajustes para este mes que creamos en función de nuestras proyecciones. Y luego lo que haremos es tomar los gastos generales divididos por la mano de obra directa, y usarlos como una proporción. Y si hacemos eso, ahí es donde obtenemos este 1.6, así que vamos a pensar eso, vamos a imaginar que ese proceso sucedió. Hicimos algún tipo de estimación sobre lo que creemos que era la tasa de gastos generales predeterminada, basándonos en las cifras del año pasado y las proyecciones para el futuro. Basamos la mano de obra directa en lo mismo, hicimos una estimación de lo que creemos que será para todo el mes, esta vez en base al año pasado. Y usamos mano de obra directa porque nos va a dar un factor de costo que será relevante para saber qué tan grande es un trabajo en relación con los otros trabajos. Y luego los dividimos y dijimos que vamos a obtener una tasa de gastos generales predeterminada de 1.6, así que lo que vamos a decir que ahora, una vez que tenemos eso, una vez que estamos en este punto, entonces se vuelve bastante fácil aplicar esto. Todavía es un poco más difícil de explicar. Así que lo que vamos a hacer es ir a las hojas de costos del trabajo de aquí, y lo que vamos a decir. Así que ahora nos desplazaremos a nuestras hojas de costos de trabajo, y aplicaremos esto por trabajo. Y esperemos que esto tenga más sentido a medida que lo hagamos. Así que vamos a desplazarnos por aquí está nuestras hojas de costos de trabajo, y aquí está nuestra fórmula para la tasa de gastos generales predeterminada. Son los costos generales de fabricación estimados divididos por las unidades totales estimadas en la base de asignación. De nuevo, el hecho de que sea una estimación podría ser un poco que podríamos tener un tipo de estimación muy detallada, o básicamente podríamos usar los gastos generales de fabricación del año pasado, o los gastos generales de fabricación del mes pasado divididos por el total de unidades en la base de actividad, que, en nuestro caso, es la mano de obra directa. Así que estamos utilizando mano de obra directa para aplicar esto. Vamos a decir que llegamos a 1,6 basándonos en esa estimación. Una vez que tengamos eso, entonces todo lo que tenemos que hacer es decir, está bien, los gastos generales de la fábrica que vamos a aplicar, digamos, el trabajo B15 va a ser igual a la mano de obra directa que está en este trabajo, multiplicado por 1,6 y eso nos va a dar la cantidad que vamos a aplicar a los gastos generales de la fábrica. Así que es solo una estimación. Y recuerde, los gastos generales de fábrica son todas esas cosas. Vamos a ponerlo en un cubo, y aplicar más a los trabajos más grandes basándonos en este tipo de análisis de ratios. Entonces vamos a ir aquí y hacer lo mismo. Vamos a decir que esto es igual a 900 por 1,6, por lo que los gastos generales de la fábrica son 1,440, por supuesto que es más bajo porque la mano de obra directa es menor, y no tiene nada que ver con la mano de obra directa. Los gastos generales de la fábrica no lo hacen, pero la mano de obra directa solo se utiliza para ver qué tan grande es un trabajo en comparación con el otro. Entonces vamos a ir aquí y hacer lo mismo para el trabajo B17 es igual al trabajo directo por 1,6 y vamos a estar aquí en 8. En 19 es igual a 850 por 1,6 y luego haremos lo mismo para B, 19 es igual a 690, por 1,6. Bien, ahí está nuestra información. Ahora tenga en cuenta que esto, esto podría hacerse con mano de obra directa. Nos vendría bien algún otro tipo de base de actividades. Entonces, utilizamos los costos, los costos directos de mano de obra. Podríamos usar horas de trabajo directo, horas en lugar de, en lugar de la cantidad en dólares. Podríamos usar algún tipo de materiales, materiales directos, y usar eso como base de actividad, y hacer este cálculo basándonos en, en los materiales directos, lo que creamos que sería el mejor impulsor para que digamos, cuánto de los gastos generales debe aplicarse a un trabajo en comparación con el otro. ¿Qué tan grande es un trabajo en comparación con el otro? Eso es lo que vamos a usar básicamente para distribuir esto. Bien, dado eso, entonces eso es lo que vamos a aplicar trabajo por trabajo. Ahora volvamos a nuestra entrada de diario. La entrada en el diario que vamos a hacer va a ser sacarlo de los gastos generales de la fábrica y ponerlo en trabajo en proceso, porque sabemos qué trabajos se van a utilizar en este momento. Por lo tanto, nuestra entrada en el diario va a ser un trabajo en proceso, débito. Tiene un saldo de odor. Vamos a hacer que aumente haciéndole lo mismo con otro débito. Así que voy a hacer clic con el botón derecho, y copiar el trabajo en proceso, y vea. 22 haga clic con el botón derecho y pegue 123, y saldrá de la sobrecarga de fábrica. Así que los gastos generales de la fábrica, este número va a bajar. J. 11 va a hacer clic con el botón derecho y copiar. Ponga eso en B. 23 haga clic derecho y pegue 123, ahora podría pensar que debería ser ese 7100 que está allí, pero recuerde, eso es solo una estimación, y es posible que estemos haciendo esto a medida que avanzamos, por lo que ni siquiera sabemos cuál será el número total al final del mes y no va a ser exacto, porque estamos estimando aquí. Así que no, no sabemos con certeza lo que va a pasar. Así que hay un par de maneras en las que podemos, podríamos hacer esto. Podemos decir, está bien, la mano de obra directa hasta ahora para cada trabajo es 4200, así que podemos ir aquí, va a ser igual a 4200 por 1.6 que es 6720, que debería ser el débito y el crédito. También podemos, por supuesto, ir a las hojas de trabajo y decir, ¿qué hicimos en los trabajos? Bueno, tomamos todos estos números de mano de obra directa. Hagámoslo con Excel. Va a ser este número. Mantengo presionado el control resaltando este número, este número, este número, y este número suma 6720, así que eso es lo que estamos usando. Así que voy a I, por supuesto, es el mismo número porque es solo una proporción. Entonces, si sumamos todos los totales aquí, y lo multiplicamos por 1.6, obtendremos el mismo número. Así que volveremos a ir todo el camino a la izquierda. Así que ahí va a estar nuestra entrada en el diario. Así que publiquemos esto ahora, aquí está el trabajo en proceso. Aquí hay trabajo en proceso. Así que es como, ¿qué es eso? ¿La cuarta cuenta? Así que vamos a ponernos a trabajar en proceso. Ahora podemos registrarlo en el trabajo en curso, ya que ahora es compatible con las cuentas de trabajo. Así que somos un S11 igual. Voy a desplazarme hacia abajo hasta S6720. Y anote que lleva el saldo de 6430, subiendo en 6720 a 13, 150 y que luego, o este número, se está utilizando para crear el saldo de prueba. Estamos desequilibrados por 6720, entonces vamos a registrar el otro lado de la sobrecarga de fábrica. Aquí están los gastos generales de fábrica. Esta vez va a bajar. Así que está aquí, y está aquí abajo en nuestro balance de prueba. Así que queremos dar crédito a este tiempo. Así que estamos en T29. Vamos a decir que esto es igual a que vamos a este crédito en T23. Va a reducir este 7100 en 6700, 22, 380 y, de nuevo, no es exacto. Notarás que está un poco apagado, porque estamos a fin de mes en este momento. Esos son todos nuestros trabajos del mes. Todavía no es exacto porque tuvimos que usar una estimación, así que, y eso está bien. Vamos a decir que está bien, y eso debería devolvernos el equilibrio. Aquí se baja la parte superior de la fábrica. Un trabajo en proceso que ahora tiene esa cuenta todavía sin efecto en la utilidad neta, porque aún no hemos vendido nada. Todo lo que estamos haciendo es barajar estas cosas en las cuentas de inventario, y ahora el trabajo en proceso aquí es compatible. Así que lo movimos desde los gastos generales de fábrica, hasta aquí usando una estimación. Y cuando lo hicimos, podemos respaldar esto con el detalle y el libro mayor. Y también podemos apoyarlo con los puestos de trabajo. Por lo tanto, los trabajos ahora están básicamente terminados en el sentido de que tienen mano de obra directa, nuestros materiales directos, mano de obra directa y gastos generales de la fábrica. Si sumamos todos los trabajos que son, consisten en estos trabajos, incluidos los materiales directos, la mano de obra directa y los gastos generales de cada uno, eso, por supuesto, se relaciona con lo que está en el balance de prueba. Por lo tanto, el número de saldo de comprobación ahora es compatible no solo con la cuenta del libro mayor, sino también con la cuenta subsidiaria de manera similar al G como las cuentas por cobrar, no solo con el soporte de la cuenta del libro mayor, sino también con una cuenta subsidiaria del cliente. El recuento de trabajo en procesos no solo es compatible con la cuenta GL, sino también con una cuenta subsidiaria por trabajos. Así que...